Descubran cuál es el genio de sus hijos, no sólo porque no les guste, no sean, reprobaron el examen de matemáticas, no sean buenos para la física, odien la química, no se acuerden de las fechas de la historia, no quiere decir que no sean genios para algo. El primer aspecto aquí es el liderazgo, ¿sabes? Si queremos inspirar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, es a través del ejemplo. En realidad, muchas personas creemos que cuando tenemos hijos, yo tengo dos, cuando tenemos hijos, nuestro trabajo es hacerlos felices, y no, nuestro trabajo es guiarlos para enseñarles cómo hacerse felices a sí mismos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con el ejemplo, enseñándoles cómo nosotros nos hacemos felices a nosotros mismos, lo motivados que estamos nosotros, lo mucho que perseguimos nuestras metas, nos levantamos por la mañana para conseguir nuestras aspiraciones y objetivos. Entonces, pregúntate a ti misma, a ver, ¿tú estás siendo proactiva? ¿Tú tienes metas grandísimas y estás persiguiéndolas? ¿Tú estás poniendo ese ejemplo? Y número dos, crea conexión. ¿Cómo creamos conexión? Interésate por las cosas que a ella le interesan. Y, mira, muchas veces, te voy a decir acá lo que hacemos como padres, decimos, ay, este niño o esta niña no es proactivo o no es proactiva porque se la pasa jugando videojuegos todo el día, ¿no? Se la pasa viendo el iPad, se la pasa haciendo TikToks todo el día, o se la pasa, y es como, es cuando yo les pregunto, oye, ¿y tú sabes qué es lo que a esa pequeña o pequeño realmente le interesa de la vida, le apasiona, le emociona de la vida? Porque solo porque no está allá afuera buscando trabajo, o allá afuera buscando o pensando en qué carrera va a estudiar, no quiere decir que no sean proactivos. ¿Qué pasa con el niño genio para la música? ¿Qué pasa con el niño genio para la programación o la robótica o lo que sea? Que se la pasa viendo videos de YouTube y en nuestras mentes se está perdiendo el tiempo cuando no hemos conectado con el hecho de que esa persona tiene una pasión que a lo mejor nosotros no entendemos, ¿verdad? Entonces empezar a conectar con eso, ¿va? Yo creo que todos los seres humanos somos genios en uno u otro aspecto, todos nacemos con dones únicos. Lo que yo inspiro a todos los padres y madres allá afuera a hacer es descubran cuál es el genio de sus hijos, no solo porque no les guste, no sean, reprobaron el examen de matemáticas, no sean buenos para la física, odien la química, no se acuerden de las fechas de la historia, no quiere decir que no sean genios para algo. La pregunta es si estamos fomentando ese genio, ¿verdad? En lugar de solo juzgándole, diciéndole, no, esto no es válido, mejor veis médico o abogado, ¿no? ¡Vamos! Gracias.